Taylor Swift en el ojo de la tormenta la acusan de promover el satanismo y la brujería en su nuevo tour. Hola yo soy Maffet y esto es Chicas Cosmo y así como lo escuchas. Tristemente a pesar del éxito alcanzado por nuestra queridísima Taylor Swift en este momento se encuentra protagonizando una gran polémica en las redes sociales volviéndose tendencia. El astro de la industria de la música está siendo acusada de promover la brujería y el satanismo. Esta no es la primera vez que Taylor llega a los titulares por una extraña razón. A lo largo de su historia la artista pop ha protagonizado muchas polémicas sin ni siquiera verse lo propuesto. Sin embargo en esta ocasión la cosa ha llegado al límite. Las redes han estallado después de que un extraño movimiento en línea asegurara que Taylor estaba realizando actos inapropiados dentro de su show comprometiendo así la ética de la cantante. Todo empezó cuando un usuario en twitter criticó a la cantante asegurando que practicaba la brujería. Al respecto esta persona escribió nunca me gustó Taylor Swift pero ahora tengo una razón para hacerlo. Acabo de ver un vídeo de su actuación de ritual y brujería en la historia de Instagram de alguien. No, saquen ese mal de aquí. Los creyentes no deberían de escuchar su música. Por si esto no fuera suficiente más tarde se unieron otras personas para hablar sobre exactamente qué es lo que parecía tan extraño para ellos dentro de su actuación. Como por ejemplo una mujer que ahora se ha vuelto viral en TikTok donde toma demasiado en serio la actuación de Taylor asegurando que estaba viendo cómo se reunía un aquel R. Al respecto dijo, esta es la canción de Taylor Swift se llama Willow donde ella es una bruja practicando uno de sus rituales. Y mientras que algunos de los fans han tomado la situación con algo de broma asegurando que la maquia de Taylor es obviamente su talento, bueno algunos cristianos conservadores han llevado las cosas más allá acusando al ícono del pop de usar su gira mundial Eras para promover el satanismo y la brujería e invitan al público en general a cubrirse los ojos y protegerse los oídos de su maldad. Al parecer el horror que han encontrado estas personas proviene nada más y nada menos que de la interpretación de la canción Willow perteneciente a su álbum Evermore en donde Taylor y su tropa de bailarinas blandean orbes brillantes mientras bailan alrededor del escenario utilizando capas oscuras. Ahora la gente dice que esta es una invocación demoníaca y que la letra de la canción era evidencia de esto. En el video viral de TikTok la chica afirma que un fanático durante su concierto le grita encantado a Taylor. Sí, convoca a los demonios perra. Al parecer la situación no pasó desapercibida para Taylor ya que posteriormente muestra una captura de pantalla donde supuestamente la estrella del pop comentó sobre el clip publicado en las redes sociales preguntándose si invocar a los demonios se había convertido en el nuevo canto publicitario de los fanáticos, el cual supuestamente anteriormente era 123 vamos bitch. Luego aprovecha la oportunidad para acusar a los no cristianos de descartar injustamente su fe diciendo es bastante cómico para mí que la gente siga diciendo dejen de meternos el cristianismo por la garganta cuando el mundo, la sociedad, los grandes artistas, las películas, absolutamente todo nos está metiendo brujería y rituales cristianos, astrológicos y todo en la garganta y Dios no quiera que alguien diga Jesús te ama. Sus preocupaciones son compartidas por innumerables otros usuarios en las redes sociales que precisamente han estado advirtiendo acerca de la música de Taylor Swift. A mí tan solo me gustaría saber tú qué opinas al respecto. Los fanáticos rápidamente se han sumado a la tendencia y han intentado convertirle en su beneficio, sugiriendo en broma que las personas deberían de salvarse de la obscuridad de Taylor regalándoles sus boletos de eras. Ahora sí, me encantaría saber tú qué opinas al respecto. Si este video te gustó te invito a que te suscribas a este canal. Además no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento eso es todo, les envío cariñosos saludos y recuerda yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.